Un día Me miraste a los ojos Me dijiste te quiero Y me hiciste vivir Un día Yo postrado de enojos Di las gracias al cielo Por hacerme feliz El día Lo llevo aquí en mi mente Juro que hasta la muerte Lo habré de recordar Y es tanto El amor que te tengo Que de él me sostengo Vivo solo de amar Y es tanto El amor que te tengo Que de él me sostengo Vivo solo de amar Música Música Y es tanto El amor que te tengo Que de él me sostengo Vivo solo de amar Vivo solo de amar Vivo solo de amar Vivo solo de amar Música 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 Música